El verano sol te ilumine Me lo compro para A ver, antes Ayer Me lo compro para Antes ayer Eso está mejor dicho Y bueno Me la compro en la tienda En una tienda que hay en el mall de San Antonio Que se llama Se llama Magi Toys O algo así Lo que pasa es que en el mall Hay un Danky Donuts Pero hay ¿Cómo se dice? Hay dos Uno que está afuera cuando tú entras Y otro que está adentro El mismo piso que está el Danky Donuts Y creo que también Lápiz López o el Happeland Ese mismo piso parece Bueno, en sí donde están las gafas Uy Hay como una pequeña tienda en la que venden juguetes Y hay bastantes Y a mí me gusta bastante Y pues yo Bueno, íbamos a comprar un regalo Pero igual mi mamá me preguntó que si quería algo Ya que si yo encuentro yo estaba muy emocionada Yo dije que esta muñeca es delibaj Aunque la señora nos dijo Que no era verdadera Bueno, yo ya sabía que no era verdadera Pero igual la encontré muy linda Y la quise Igual me sirve para historias, ¿no? De hecho tengo que pensar Dos historias con ella Pero ya volviendo al tema Pues entonces se las venía a mostrar Y mostrarle las diferencias Que yo he visto Con la muñeca de delibaj original Bueno Su pelo es como un azul más caladito Porque si mal no me equivoco Y la delibaj original Marine Es como más Ese ocho tono No sabía de si es como más oscuro La máscara también está pintada Y no es que No es que solamente Las manos Sean rojas Sino que necesito de cuerpo De hecho, a ver No sé cómo mochárselos A ver Dejen que se los mochen Ah, y en esta caja vino Que me encantó la caja Y si se preguntan Qué hace este cepillo Bueno, sí Para los que Conozcan los juguetes De macho poni Se dan cuenta Que este cepillo Es un Uno que casi siempre viene Con todas las ponis Que uno se compra Y este cepillo Estos cepillos a mí me encantan Ya que según yo Lo peinan muy bien Y lo probé con esta muñeca Y le peinan muy bien el pelo Pero voy a tratar De no De no bañar a esta muñeca O meterla al agua mucho Ya que si la meto al agua Se le puede ir borrando la pintura Porque Como es de imitación Pues Quiero querer hacer Como mala calidad No sé No sabía decir A ver Y tiene estas liguitas Que le hacen su peinado Me gustan los labios Es como Bueno Aquí dice como Magi Baby Es como una versión Más chiquitita Niña Infantil De Ladybug Aunque yo la usaré Como si fuera La Ladybug adolescente Que conocemos O sea Marina Pero en sí Todo su cuerpo es rojo Ya que Aquí Me cuesta Bastante bien Voy a hacer una pequeña pausa Bueno Ya miren Todo su cuerpo es rojo en sí Pero Como te digo El peine sirve bastante Y eso Pero bueno Después se lo arreglaré Y Supuestamente Tiene los pies pintados Como si tuviera zapatos Aunque Bien Como Estaba diciendo Pues Tiene los pies pintados Como si tuviera Sus zapatitos Aunque La Ladybug original Tiene esto Como si fuera Esa ropita Bebé Que No sabe De aplicar Pero Los No tiene zapatos La Ladybug original Sino que es como Es parte también De su tarajecito Como la serie Y eso Pero está bonita igual A mí me gustó bastante Y eso Y si se dan cuenta Puse este fondo Pero Uy Ah que se me cayó Fue eso Le iba a decir que no podía Tener la parada Ya que o si no No se me caiga El lindo fondo Que había puesto Así que Una pausa Y volvemos Con el bello fondo Y ya volvemos Con el bello fondo Y eso Así que Le voy a zapar Algunas historias Y eso Y Le mostré un poco Como en la caja Aquí La Ladybug Y Tiki Palabas Como la versión 2D O sea La versión Anterior De Ladybug De De Ladybug O sea Como iba a ser antes Y O sea Cuando iba a ser Como un anime Más un anime Tipo así Y Aquí tenemos a Ladybug Dice Magi Baby Beauty Happy Partner Y aquí dice New Happy O sea Como nuevo Felicidad O nuevo feliz Nuevo feliz Y eso Hay que No se Si se enfoque Bien esto Vaya volviendo al tema Ladybug Y Tiki Y me encanta Aquí por adentro Trae como el fondo De la serie Como de París Y acá dice Como buena idea Algo así Esta imagen Ocho fotito Ladybug Aquí también Y ya Como la típica M O loguito De Marine Eso Dice Para niños O O O O Para ser Reyes A los demás Porque Por eso Algunos Youtubers De juguetes Están En Youtube Para ser Reyes A los demás Al igual que yo Y eso Y bueno Amigo Youtube Eso ha sido todo O sea Y bueno Mis Madiana Lovers Eso ha sido todo Si les gustó el video No se olviden Y darle un like Y suscribirse Yo soy Ladybug Y nos vemos Chao Chao